Hoy faltan sólo dos días para que se pueda aplicar en forma plena para todos los grupos de comunicación del país la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Faltan sólo dos días para el 7 de diciembre y estamos los argentinos con entusiasmo y expectantes para que esta ley, que ha sido aprobada ampliamente por el Congreso de la Nación, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la Nación y que goza además de un altísimo respaldo en la opinión pública que visualiza en esta ley la posibilidad concreta, cercana, para que se democratice y universalice la palabra y la participación ciudadana en la comunicación a sólo dos días de esta fecha que consideramos relevante, puesto que vence la medida cautelar que hace tres años dictara la justicia civil y comercial, el jugador civil número uno. Hemos advertido en las últimas 48 horas extrañas resoluciones de la Cámara Civil y Comercial en donde se auto excluyen de responsabilidad integrantes de esa Cámara, camaristas, que han sido denunciados penalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto ante el Consejo de la Magistratura como ante la Justicia Penal, por haber indicios vehementes de que estos camaristas han incumplido la ley de subrogancia, la ley 26.376 para la designación de jueces naturales y también porque estos camaristas han participado de un viaje al exterior, concretamente a Miami en la primera quincena de mayo, invitado por una organización que está conducida e integrada por importantes directivos del Grupo Clarín. Este hecho motivó que el Poder Ejecutivo Nacional haya presentado una solicitud de investigación penal ante el juez Rodríguez y ante el juez Casanelo, que está en pleno trámite. Sabemos que en este fuero el Estado argentino ha tenido que sufrir una verdadera denegación de justicia. Por lo tanto, consideramos que las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial, adoptadas extrañamente, con una gran velocidad, en 30 horas últimas, son pasibles de ser recurridas. De ser recurridas por revocatoria y ser recurridas por nulidad. Consideramos que son nulas. Por eso el Poder Ejecutivo Nacional, hoy a las 7.35 de la mañana, hizo la presentación de revocatoria y de nulidad, porque consideramos que en este caso se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y la garantía constitucional de la imparcialidad. Hace 3 años que esta ley de servicio de comunicación audiovisual sea votado. 3 años y 58 días. Por lo tanto, nosotros consideramos que también aquí habría que analizar la existencia de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo de la Nación, que sancionó una ley que tiene como objetivo democratizar la comunicación, y una sala de la Justicia Federal, o una Cámara de la Justicia Federal, como es la Cámara Civil y Comercial, o el Poder Ejecutivo Nacional, que está dispuesto y está luchando para defender la aplicación de una ley sancionada claramente por el Congreso de la Nación con absoluta mayoría. Nosotros consideramos que en 48 horas comienza la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. No es una opinión nuestra solamente, ni de la mayoría del pueblo argentino, ni de los poderes democráticos de la Argentina. Es también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 22 de mayo sostuvo que la medida cautelar que benefició al Grupo Clarín durante 3 años fenecía inexorablemente el 7 de diciembre, es decir, en 48 horas. Esta decisión de la Corte fue ratificada el 22 de noviembre, hace pocos días, hace 13 días, cuando sostuvo que no podían prolongarse más las medidas cautelares que demoran la aplicación de esta ley y que lo que debe hacerse es resolver la sentencia de fondo definitiva, que en estos momentos y desde hace solo dos meses, hace solo dos meses, está en manos del doctor Alfonso, porque en los 3 años anteriores estuvo en jueces como Carbone y Tetamanti que no fueron designados de acuerdo a la ley de subrogancia, sino que fueron designados por sorteos que están también denunciados en el Consejo de la Magistratura porque no fueron públicos, porque no participaron las partes y porque se duda si se ha utilizado el sistema electrónico de sorteo que se debe utilizar para designar magistrados.